Música 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 Bueno, es un taller de formación laboral, donde los chicos aprenden a manejarse en cosas cotidianas así, en el tema de la cocina y en hábitos de higiene, hábitos laborales. ¿Y hacen así exposiciones junto con los de la parte de almíbar y dulce o por separado de todo? En realidad hay distintas actividades, por separado y por ahí de forma conjunta, ya hubo una feria que se hizo en el colegio de martilleros, exposición y venta. Ahora estamos trabajando para las ferias, ellos se dedican para eso y a medida que ellos van a avanzar en ese proceso se van dando otro tipo de recetas que requieren otras cosas. Para llegar al producto final y después a la venta al público, que bueno ahora a los familiares y a la gente monocida. los chicos realizan manualmente, bueno todos casi es manual, pero estas son cositas un poquito más que tienen que ver con la parte de los adornos, la joyería y todo. Acá tenemos cosas de yeso, no estaba contando ella. Lo que más le ha hecho a los chicos este año es todo esto, collares, rosarios, pulseras, aros y otras actividades como la técnica de cartapés te hicieron alcancías, recipientes y con modelado con masa, bueno le hacían las decoradas, las pintadas. Acá hay una de las producciones que ellos hacen, portarretratos, cartelitas para cuachis, estas cajitas de adornos que están preparadas. Pero mirá, yo tengo de estas en mi casa. Después esto es para los cumpleaños que por aquí se rellenan de golosinas, de caramelos, se tapan y después se cuelgan, entonces después tiran y caen las golosinas. Ahora lo que vamos a hacer es entrar al comedor, bueno, al comedor, a la cocina en realidad del comedor, para ver más o menos donde se prepara esa comida que los chicos de acá comen, lo que le da la fuerza para desarrollar todas esas actividades que realizan día a día. Música Música En 1925, Helen Keller pronunció un discurso en la Convención Internacional de los Leones de Cedar Point, Ohio, Estados Unidos. Música Retó a los leones a convertirse en caballeros de los ciegos en la cruzada contra la oscuridad. Música Desde esa época, los clubes de leones participan activamente prestando servicio a los ciegos y a las personas con problemas de vista. Música Además de los programas de la vista, Lions Club International brinda servicios para los jóvenes. Música Construir viviendas para los discapacitados. Música Apoyar la educación sobre la diabetes. Música Llevar a cabo programas para la prevención de la sordera. Música Y a través de su fundación, promocionar ayuda a los damnificados de desastres en todo el mundo. Música Lions Club International ha crecido para incluir un millón y medio de hombres y mujeres en 46 mil clubes ubicados en 192 países y áreas geográficas. Música En nuestro país funcionan alrededor de 300. Música Música